Hola, yo soy Verónica Leal, soy la mamá de Florencia Micaela Soto, mi hija el 19 de marzo falleció de un disparo en la cabeza, yo necesito justicia, nosotros estamos devastados, mi nieto de noche lloran llamando a su mamá y no sabemos que hacer. Yo soy Luis Alfredo Soto, yo soy el papá de Florencia, a un mes de su fallecimiento, estoy esperando que se aclare todo por mis nietos que la están esperando y que para que esto no quede impune, que no fue un fallecimiento normal, para mí fue un homicidio, pido que se aclare y que haga justicia, sobre todo. Lo único que pedimos es que se haga justicia.